Hola, hoy tenemos una pregunta muy interesante que nos dejaron por Instagram y que la hizo fer-brbe. Y la pregunta es, ¿cuál es la función de los espectros en reconocer los elementos químicos? Para poder responderlo, primero tenemos que entender a qué se refieren cuando hablamos de espectros. Lo que ocurre es que la luz que nosotros podemos observar a través de nuestros ojos esconde mucha información que nosotros de manera directa no podemos acceder a ella. Para poder comprobarlo, tengo acá dos lámparas, distintas a la vista, pero si yo las enciendo, ambas emiten luz blanca. Si nosotros pudiéramos descomponer la luz que sale de estas ampolletas, podríamos notar que tienen algunas diferencias, y es solo por cuál es el proceso físico del cual produce esta luz. Para hacerlo, vamos a mostrar acá un pequeño experimento. Para poder entender qué son estos de los espectros de luz y cómo nos ayudan a identificar los elementos químicos, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestras dos lámparas, que en este caso están apagadas, y vamos a utilizar este elemento transparente que se llama red de difracción. Las redes de difracción lo que permiten es poder hacer el mismo efecto que hacen las gotas de lluvia con la luz del sol, generando un arco iris. Acá nosotros vamos a poder generar el arco iris de estas luces para poder ver cómo son en detalle. Le puse un poco de scotch y lo vamos a pegar en la cámara. Lo único que necesitamos ahora es oscuridad. Muy bien, tenemos la luz apagada, vamos a encender una de las lámparas, la lámpara LED. Se ve distinto, ¿no? Acá tenemos nosotros nuestra lámpara LED, pero acá, en torno a esto, podemos ver cómo esta luz se descompone en los colores que la forman, y podemos ver entonces su arco iris. De hecho, es muy interesante si hacemos un paneo y empezamos a observar un poquitito más lejos, ¿sí? Me voy a acercar para mover la cámara y poder ver cómo de esta luz aparece un arco iris en esta zona y después otro arco iris acá. Las redes de difracción generan varios arco iris de la misma fuente de luz, y en este caso me interesa que nos centremos en esta, porque podemos ver un continuo de luz que parte en el azul y termina en el rojo. Muy similar a los arco iris que podemos ver a partir de la luz del sol. ¿Qué pasa ahora si encendemos nuestra otra ampolleta, la de ahorro de energía? Apagamos nuestra LED y encendemos la de ahorro de energía. Es distinta. La luz ahora se vuelve a descomponer, pero si te das cuenta, el espectro que tenemos aquí y el que tenemos acá no es contigo. De hecho, podemos observar pequeñas imágenes repetidas de la ampolleta, pero en distintos colores. Es como si tomáramos una ampolleta roja, después una ampolleta verde, después una ampolleta azul y así. Esto que estamos viendo es también el arco iris de esta luz o el espectro, pero es distinto. Y ambas fuentes de luz, que a nuestro ojo eran blancas, poseen espectros distintos. Ahí está la clave. Cada elemento químico tiene un espectro distinto y nosotros lo podemos identificar. Son como sus códigos de barra. Entonces, analizando la luz producida por un cierto elemento químico, nosotros podemos obtener este espectro de luz y compararlo con otro y poder así identificar los elementos. Espero que haya sido claro. Muchas gracias por la pregunta y nos estamos viendo en otra cápsula acá en Mime en Casa.